hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta apertura de este casting de green light de la serie blue color colección es este 1992 for bronco x lt viene en un color azul con blanco muy muy bonito este es de la serie 8 una serie ya pasada serie 8 se acuerdan que les había comentado que me gustó mucho una de las de este tipo de camionetas que habíamos liberado de la serie stranger things o algo así entonces les había comentado que haría lo posible por conseguir más camionetas de ese tipo y bueno pues aquí está la prueba este es un casting 2020 de hace dos años salieron en el 2021 es la parte trasera de la tarjeta ahí está tienen estos cinco casi seis casting perdón dentro de esta colección de blue color y bueno vamos a liberarlo rápidamente como les decía este tipo de modelos de camionetas ustedes no son muy conocedores pues pueden verlas en lo que son las series stranger things puede ser alguno fargo puede ser otra serie donde pueden ustedes ver todo este tipo de casting de esos años este tipo de camionetas la verdad que están padrísimas me llama mucho la atención están muy muy bonitas muy bien diseñadas y aquí lo tenemos no se olviden también de visitar mi instagram ahí donde posteo la mayor parte de las compras que hago y bueno pues si no tienen instagram dense de alta porque pueden encontrar mucha mucha información no nada más de mi canal sino de otros ahí en instagram y bueno aquí está está 1992 por bronco x lt y vamos a abrir vamos a liberarlo y vean qué hermosidad señores déjenme acercar un poquito más la cámara y vean está fabuloso vamos a hacer un pequeño close up y vamos a hacer un giro de 360 grados para poderla admirar qué hermosa camioneta hermosa hermosa está genial esta camioneta trae una liga es porque la parte trasera se destapa se sale la tapa entonces por eso es que trae la liga pero está fabuloso ustedes que piensan está increíble este casting de la serie blue color de lo que es green light y se está en 1992 for bronco x lt y vean la base la base es en metal vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo vean las llantas le pusieron unas buenas llantas un grosor grande un buen grosor vean y de hecho aquí están las entradas posiblemente en otros casting le ponen el step para poder subirse a la camioneta vean ahí están los agujeros para el step también en un color azul con una línea blanca muy bonita la verdad que está muy muy padre ustedes qué opinan tiene con unos rines cromados muy bien aquí está posiblemente no no gira bien posiblemente esto por él por la liga vamos a hacer vamos a quitarle la liga es que la trae doble trae una liga doble trae liga doble le pusieron estos hombres de green light le pusieron una doble liga vamos a quitársela porque dañan la pintura dañan la pintura y aquí está entonces vean qué hermosidad señores los rines están preciosos me gustan mucho los rines aquí alguna rebaba la llanta pues eso no es ningún problema viene con lo que son los cristales copiloto y piloto vienen completamente abajo las ventanillas viene ahí lo que son los interiores los interiores son en color gris vean ahí se alcanza a ver se alcanza a ver el volante se alcanza a ver la consola de mando no muy padre los asientos vean los asientos y vean en esta parte ahí dice bronco vean aquí dice bronco la línea en color blanco la verdad que la hace verse lucir muy muy bonito los cristales vienen completamente transparentes completamente transparente corrimos con mucha suerte todos no tienen ningún problema vean están completamente transparentes en la parte de enfrente vean podemos ver lo que es la parrilla fort los faros vean los faros y lo que son las luces de emergencia lo que es el bumper vean el bumper delantero viene cromado junto con una línea en color negro de igual forma el bumper trasero viene cromado muy bonito vean en el frente es 92 van esta fort bronco la que hermosidad está esta camioneta vean lo que es la calidad de lo que es los detalles de green light vean la manija y el botón para poder abrir la puerta vean bien trae una llanta de refacción y con su tela para cubrirla en color negro vienen lo que son las calaveras las calaveras es una tampografía junto con la con la luz de reversa ahí viene force y en la parte de arriba en la parte de carga viene un stop en la parte de arriba ya lo vieron viene también el relieve de lo que es el tapón de gasolina esta etapa yo creo que para mí yo se la voy a pegar yo se la voy a pegar completamente porque realmente este casi no lo puedo lucir así muy rara vez se ve una camioneta de estas en la calle así entonces está solamente se la voy a pegar con cola loca y con así quedará para siempre dentro de mi colección si te gustó el vídeo regálame un like recuerda que esto es muy importante para nosotros cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye chau a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!